hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy estamos en la lección 257 y como todos los días os recuerdo que tenéis que leer el texto o escucharlo que va antes de las lecciones os lo dejaré por aquí arriba en una pantalla vale en un cartelito que os llevará directamente a ese texto y el enunciado de hoy dice que no me olvide de mi propósito si me olvido de mi objetivo no podré sino estar confundido e inseguro acerca de que soy y por consiguiente mis acciones no podrán sino ser conflictivas nadie puede estar al servicio de objetivos contradictorios y servirlos bien tampoco puede desenvolverse sin que se abata sobre él una profunda angustia y depresión resolvamos hoy por lo tanto recordar lo que realmente queremos para así poder unificar nuestros pensamientos y acciones de manera que tengan sentido y llevar a cabo únicamente lo que dios quiere que hagamos este día y ahora la oración que dice padre el perdón es el medio que tú elegiste para nuestra salvación que no olvidemos hoy que no tenemos otra voluntad que la tuya por lo tanto nuestro propósito tiene a sí mismo que ser el tuyo si es que hemos de alcanzar la paz que dispusiste para nosotros bueno pues nada hasta aquí la lección de hoy si os gustan mis vídeos como siempre os digo like suscripción y activación de campanita y nada que ofrezco un milagro para todos en nombre de jesús hasta el próximo un saludo